¿Qué ha cambiado la tecnología en los últimos años? La tecnología en los últimos años ha cambiado a ser una cirugía hasta refractiva. Es decir, combinamos ahora lo de quitar la catarata con la corrección de las dioptrias desde hace bastante tiempo, pero el avance ha sido en el tipo de lentes y la tecnología tan alta de las lentes que tenemos ahora. Cosa que nos permite corregir todo tipo de efectos refractivos, sea miopía, sea hipermetropía, astigmatismo y lo más importante, la combinación con la presbicia. Y es ahí donde ha habido más avance en los últimos años. Han ido mejorando de calidad y de tecnología en este campo, concretamente en este punto, lo de la corrección de la presbicia que ha añadido al paciente una calidad importantísima después de la cirugía. Es decir, esto permite al paciente que viene a operarse en una cirugía de cataratas, que se pueda corregir a la vez la visión de lejos, de cerca, que no necesite gafas en ningún momento después de la cirugía. Con los años que llevamos en este campo, intentamos siempre llevar la tecnología a la última, dentro de lo que está establecido que la última es la mejor. Y con la experiencia, uno ya va adaptando todo tipo de tecnología al beneficio del paciente. Se combina la experiencia con la tecnología y la verdad es que esto siempre es al beneficio del paciente que le da un plus muy importante. Sí, hay varios tipos de lentes, digamos la trifocal, por ejemplo, que lleva unos años en el campo nuestro, en el campo de la cirugía de las cataratas, pero ha ido avanzando en la calidad de la imagen que da, en la precisión que tiene. La medición de la propia lente misma ha cambiado muchísimo. Es decir, los aparatos de medición de la lente, que la lente para poder saber cuál es la lente adecuada para cada uno, hay que medirlo y cuanto más preciso, mejor resultado. El tipo de lente, por ejemplo, que corrige distancias intermedias, que antes no existían, que eran lentes para lejos y cerca, ahora podemos corregir todas las distancias. Distancia intermedia, por ejemplo, el ordenador, al hacer deporte, en conducir, que uno puede ver lejos y puede ver el salpicadero del coche, que parece cosas sencillas, pero en la práctica diaria supone el 60% de nuestra actividad diaria, la distancia intermedia. Este tipo de lentes ha avanzado muchísimo en los últimos años, e incluso nosotros hemos estado al frente allí en algunos estudios, en el desarrollo de este tipo de lentes. ¡Suscríbete al canal!